¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alerta! Un miembro de su equipo ha renegado de su afiliación a The Division. Estado de su equipo, renegado. ¡Vamos! 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 ¡Aveso! Está entrando en una zona contaminada. ¡Alerta! Un agente de The Division ha caído. ¡Aviso! Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. Asegurad la puerta, esta es la nuestra Se acabó M Alguien los ve Abandonando la zona contaminada Buenos días, Nueva York O noches Gracias por ver el video